Como le digo a la mama que ya no encuentro sitio La vida es complicada pero yo aquí sigo Ir apagando fuegos y calmando vicios Cuantos días seguidos malos significan que tu estas jodido Debo tener depresión, ansiedad o yo que se Solo se que no existe nada en lo que tener fe Antes la tenia en mi y ahora mi amor ya ves Converso cada día con el puto Lucifer No quiero sacarme pasta por mi dolor como tu Yo quiero que se extinga y volver a la luz Las penas no las puedes pasar por bluetooth Tienes que ponerte mi mochila y cargar mi cruz Las mejores frases las guardo pa mi Así mi mente crece y no me quedo estanco Estáis perdiendo el tiempo creyéndoos lo que decís El burro no está apreciando la miel que le están dando Mi vida es claro oscuro con sombras y luces Y va variando cual de ellas se acentúa Una es tan cerca de la vida que me chafan buses Otra es pura perspectiva y tengo vista de grúa Podría jugar a escribir para que nadie entendiera Que os perdierais en lo mío como leyendo a Borges Os aseguro que tengo más mierda en la cabeza Que la verdura que te comes rociada de aerosoles Estoy perdiendo la vida delante de un PC Vestido como un gilipollas amargándome Cada día fumo más estoy matándome Pero aguanto lo que sea soy duro de roer Mis viejos no me han enseñado a abandonar Pero quizás tengo que cuidar mi salud mental Realizarse debería ser la prioridad Y me veo medio loco y fuera de órbita Cerebros medio quebrados, puestos de hospital Creyendo farsas, mentiras del mundo digital Andando ciegas, sin rumbo, anhelando triunfar El triunfo es verte en el reflejo y quererme arrabiar En las paredes de mi barrio le ospito acá En mi pierna el Femaz Pinchón ha sido pa' quemar Con un fucking mundo en llamas ready pa' estallar Que se queme todo hermano, I don't give a fuck Te empujan a vivir como no quieres Te hacen desear piso en la playa y un Mercedes No pienses en tu alma, entregate a vanos placeres Si puedes pagar la cosecha da igual que siembres 28, sigo estando en mis 13 Me siento Indiana Jones rodeado de serpientes Quieren que vaya rápido a por todo y que no frene Pa' que solo piensen vainas que a ellos les interesen Estoy viviendo por inercia y ya me estoy cansando De volar bajo, sentirme raro, estar atrapado Multas, dudas, bullas, paro En Josefiter nadie se ha hecho rico trabajando Nunca vais a pagar todo lo que valgo Y no sé ni lo que valgo, pero para ti soy caro Aunque me hagan sentir como un inútil en el tajo Suelo vivir entre la bruma hasta que me aclaro Tus mejores palabras son un papel en blanco Las mías un folio tachado y quemado No estoy valorando mi virtud y esos pecados No busco redención, busco no ser esclavo Estoy medio perdido y no encuentro ningún faro Rompita vieja los domingos si viene lo malo Cigarrito y café negro eso está más que hablado Yo quiero eso pa' siempre, no tengo na' más claro No beefas son un helpo No ruido No ruido No huidón Gracias por ver el video